Chicos, buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos la clase de pictogramas. ¿Qué cosa es un pictograma? Un pictograma viene a ser una representación gráfica que va a incluir figuras y esas figuras están relacionadas con los datos que se están analizando. En la mayoría de las situaciones, cada objeto va a representar un valor, ¿no? Un valor. Por ejemplo, acá tenemos en el siguiente pictograma que va a representar la cantidad de personas que asistieron al cine el semestre. Por ejemplo, en enero acá hay cuatro boletitos de tique, en febrero hay cinco, en marzo hay cinco, en abril hay dos, en mayo hay seis y en junio hay siete. Pero, pero, cada uno de estos tiques representa, en este caso, a cinco personas. Vamos a ponerlo como cinco personas. Cinco personas. Entonces, yo, si cada uno de estos boletitos representa cinco personas, yo les pregunto, en el mes de enero, ¿cuántas personas habrá? En el mes de enero, en el mes de enero, ¿cuántas personas habrá? Treinta. Treinta. Acá representa treinta. Y en el mes de junio. Treinta y cinco. Treinta y cinco. Muy bien. Entonces, cada uno de estos tiques tiene un valor. La pregunta es, número uno, y voy a preguntar, ¿ya? Uno por uno voy a preguntar. A ver, la primera pregunta va para Juanita. Juanita, ¿cuántas personas asistieron al cine en el mes de abril? En el mes de abril, ¿cuántas personas asistieron? ¿Personas? ¿Veinte personas? Veinte personas, ¿no? En el mes de abril asistieron diez personas. Muy bien, Juanita. Ahora vamos a preguntar a Ariana Cárdenas. Ariana, la segunda pregunta es, ¿cuántas personas entraron al cine el semestre pasado? ¿No? ¿Cuántas personas entraron al cine el semestre pasado? El semestre es todo seis meses. Dos, cuatro, seis. Es decir, tú tienes que sumar todos estos valores que están acá para que sepas cuántas personas entraron al cine. ¿Cuánto sería la suma de todo eso? A ver, Ariana. Acá, veinticinco más veinticinco es cincuenta. ¿Y ciento treinta y cinco? Setenta, ochenta, noventa, cien, ciento diez. ¿Cuánto me dijiste? Ciento treinta y cinco. Ciento treinta y cinco. A ver, cincuenta, setenta, ochenta, ciento diez. Ciento diez más treinta y cinco es ciento cuarenta y cinco. Ya estaba muy cerca. Ahora acá. Tú misma. ¿En cuál mes entraron más personas al cine? ¿En qué mes entraron más personas al cine? ¿En junio? En el mes de junio. Y en el mes de junio, ¿cuántas personas en total entraron? Treinta y cinco. Ese entraron treinta y cinco personas. Treinta y cinco personas. Muy bien. Ahora, la pregunta número cuatro es, ¿cuál es el promedio de personas que ingresaron por mes? Acá el promedio, ¿cómo lo voy a hallar? El promedio, voy a hallarlo sumando todo el total, todo el total que me fue ciento cuarenta y cinco, y lo voy a dividir entre el número de meses. ¿Cuántos meses hay acá? Seis meses. Entonces, yo voy a dividir en este caso ciento cuarenta y cinco entre seis. Ciento cuarenta y cinco entre seis me hace un total de veinticuatro coma dieciséis. Quiere decir que veinticuatro, veinticuatro, ¿no? Porque las personas no se pueden dar en decimales. Entonces, sería un promedio de veinticuatro personas, un promedio que habrían entrado en el mes de, en todos los meses, ¿no? que ha pasado ahí en esos seis meses, que ya les dije que es seis meses, es un semestre. Entonces, vamos a pasar a la pregunta siguiente. Esto ya yo se los mando a su WhatsApp para que ustedes, cuando saquen la información, lo puedan copiar. ¿Cómo hemos hecho la pregunta tres? Tres. Tres. Ay, ¿verdad, no? Acá. Acá. La pregunta tres. Vamos a preguntar, en este caso, a... ¿Quién me hizo la pregunta? Yo, mis. Ya, a Ariana, ya. Pero, Ariana, ya te pregunté. Ahora vamos a preguntar a otro alumno. A ver, vamos a preguntar a Fabián. Fabián, ¿en cuáles, en cuáles meses entraron más de veinticinco personas al cine? Más de veinticinco personas al cine. Más de veinticinco personas fue en el mes de... Porque en junio, en junio entraron treinta y cinco personas. Entonces, ahí fueron una cantidad un poco mayor en comparación al resto que yo he estado observando. Bien, vamos a pasar. Esa era la pregunta tres que faltó. Ahora tenemos la pregunta número dos. Acá tenemos, lee la siguiente información y realiza las actividades que se proponen. En una fábrica de camisas se llevó durante una semana el reporte de las camisas que se elaboraron. Y este registro aparece acá en la tabla. En la tabla dice que el día lunes se elaboraron... Esto lo voy a reducir un poquito para que se pueda ver la otra pregunta, ¿no? Porque está un poquito grande. Vamos a reducirlo. Ya. A ver, un poquito más. Ahora sí. Acá. Este, el día lunes trescientas cincuenta camisetas o camisas. El día martes fue cien. El día miércoles fue trescientas. El día jueves fueron tantas camisetas como el día martes y el día miércoles juntos. Entonces, ¿el día martes cuánto fue? El día martes fue cien. El día miércoles fue trescientas. Entonces, ¿cuántas se elaboraron en este caso el día jueves? El día jueves fueron cuatrocientas camisetas. Porque es como si fuese el martes y el miércoles juntas. Es decir, la suma de cien más trescientos. Entonces, el día jueves se elaboraron cuatrocientas camisetas. La otra pregunta, o el otro viernes, se hicieron cincuenta menos que el jueves. Entonces, ¿cuántos se hicieron el día viernes? Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Ahora dice, el sábado se elaboró la mitad, la mitad de las fabricadas el día jueves. Entonces, ¿cuántos? Doscientos. 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 Muy bien, porque si el día jueves fueron cuatrocientos, la mitad de cuatrocientos es doscientos. Perfecto. Ahora, miren, cada camiseta, cada camiseta vale cien. Cada camiseta vale cien. Y la mitad de una camiseta vale cincuenta. La mitad de una camiseta vale cincuenta. Ahora, la pregunta es, el día lunes, entonces, ¿cuántas camisetas se hicieron? Si cada camiseta vale cien, y yo hice trescientos cincuenta, entonces, hay trescientos cincuenta camisetas. Como si hubiera dibujado trescientos cincuenta camisetas. Y cada una de las camisetas vale cien. Entonces, si hay trescientos cincuenta, ¿cuántas camisetas se han hecho el día lunes? Entonces, tendría que multiplicar, ¿no? Trescientos cincuenta por cien. En este caso, le voy a aumentar, ¿cuántos ceros? Dos cero. Entonces, el día lunes se hizo treinta y cinco mil camisetas. El día lunes se hicieron treinta y cinco mil, treinta y cinco mil camisetas. Ya. Ahora vemos el día martes. El día martes, ¿cuántas camisetas se hicieron? ¿Bien? Cien. Cien mil. Vamos a ver, el día martes se hicieron cien camisetas. Cien por cien, ¿cuántos serían? Diez mil. Mil. Diez mil. Mil. Diez mil. Entonces, va. Diez mil. Cuando se multiplica por cien, yo voy a tener cien, y a cien le voy a aumentar dos ceros. Al número cien, yo le voy a aumentar dos ceros. ¿Cuánto es? Diez mil. Ahora, el día miércoles, el día miércoles, ¿cuánto fueron? Trescientos mil. Trescientas, ahora sería trescientas por cien. ¿Cuánto serían? Trescientas mil. Serían trescientos y aumento dos ceros. Sería treinta mil. Tantas que se hicieron el día miércoles. Ahora, el día jueves fue cuatrocientos. ¿Cuánto sería acá que se trabajaron el día? Cuarenta mil. Cuarenta mil. Cuarenta mil. Cuatrocientos más dos ceros. Y el día viernes se hicieron trescientas cincuenta. Treinta y cinco mil. Treinta y cinco mil. Muy bien. Y el día sábado se hicieron doscientas. Veinte mil. Veinte mil. Veinte mil. Muy bien. Entonces, esa es la cantidad de camisetas que se hicieron. Entonces, cada una de las camisetas que están ahí me está representando, en este caso, cien, ¿no? En este caso me están representando cien. Y si yo hubiese tenido que ver, en este caso, la mitad, simplemente hubiera trabajado con la mitad, que equivaldría a cincuenta. Ya, entonces, esa sería la parte de lo que es, esa parte es la parte de pictograma, ¿no? Que yo les estaba indicando. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Ya, acá y después ya yo les voy a dejar para que ustedes puedan trabajar. Vamos a ver el ejercicio siguiente. Este era de las camisetas, acá. En el colegio Santa Ana, los estudiantes de cuarto grado están distribuidos en dos secciones. A, B. Además, hay varones y también hay mujeres en cada sección. Acá, los estudiantes de la sección de cuarto grado es, acá hay tres caritas y la mitad, en las de varones. Y acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece caritas. Ahora, cada carita vale dos estudiantes. Y la mitad de una carita vale un estudiante. Vamos a ver la pregunta del caso. Yo pregunto a, pregunto a Estefano. A ver, Estefano, dime, ¿cuántos estudiantes varones hay? Si cada carita vale dos y mitad de una carita vale uno. ¿Cuántas mujeres hay en ese salón de cuarto grado? Si cada carita vale dos. ¿Veintiséis? Veintiséis, sin dudar, muy bien. Primera pregunta, en este caso para, primera pregunta, voy a preguntar a José Miguel y después a Mauricio. José Miguel, ¿cuántos varones hay en total en cuarto grado? Como a mí no lo escucho bien. ¿Cuántos varones hay en cuarto grado? Como me dice en total, ¿todos los estudiantes o solo varones? Los varones de cuarto grado. A ver, Mauricio, ¿cuántos varones hay en cuarto grado? Mauricio, ¿cuántos varones hay en cuarto grado? Solamente en cuarto grado. Acá está, siete. Ese es el valor, ese es el que hay en cuarto grado, varones. Ahora pregunto, Mauricio, ¿cuántas mujeres hay en cuarto grado? Está Mauricio. A ver, Mauricio, ¿cuántos hay en cuarto grado? Mujeres. Acá está, mujeres de cuarto grado. Alegra, ¿cuántos hay, cuántas mujeres hay en cuarto grado? Alguien que pueda responder, ¿cuántas mujeres hay en cuarto grado? Yo, Miss. Menos de seis. Veintiséis. 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 Ahí está, en la, en la, acá, en la pantalla. ¿Cuántos estudiantes hay en cuarto grado? En total. Tantos mujeres. Tantos mujeres. Hay treinta y tres. Hay treinta y tres alumnos en cuarto grado. Ahora, ¿qué ustedes han necesitado para elaborar un pictograma? Y esa pregunta le vamos a hacer a Adriano. Adriano, ¿qué cosa tú has necesitado para hacer tu pictograma? Si no, no hubieras dicho, no, este no es un pictograma. ¿Qué cosa has necesitado hacer? Para mi pictograma. ¿Hacer qué? ¿No te escuché? Adriano, ¿qué has necesitado para que digas, esto es un pictograma? A ver. A ver, algún alumno que me responda, ¿qué necesitaron para hacer un pictograma? ¿El número de personas, Miss? Tengo que tener el número de personas. ¿Qué más? ¿Qué más? Una cosa muy importante. Sumar la cantidad de personas. A ver, la cantidad. Saber el valor de los objetos. Claro, saber el valor. ¿Y qué dibujito le estoy poniendo? Una carita feliz. ¿Qué valor le estoy dando a cada una de estas caritas o de estos objetos? Dos. Cada uno vale dos, ¿no? Mientras que media carita valdrá uno. Entonces es así como ustedes tienen que trabajar este tercer ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda? A mí. Ya, todo lo que estoy diciendo. En lo que corresponde a pictograma. Ahora vemos en la parte de acá. Acá dice automóviles, camionetas, buses. Acá, ¿qué puedo hacer? Dice, puedo encontrar el total de vehículos que contó David en cuanto a todos los automóviles, las camionetas, los buses. Entonces, ¿podría contar? Sí. Acá no aparece cuánto vale cada carrito, ¿no? Cada carrito vale, vamos a ponerle un valor. Cada carrito vale tres, ¿ya? No, cuatro. Ya vale uno. Vale cuatro. Y la mitad, ¿cuánto valdría? Dos. Entonces, vamos a poner cada carrito, cada carrito vale cuatro. Y la mitad vale dos. Ahora, acá. Dime. Si aparece así como esto, tienes que hallar como sea su mitad para que también salga esto mismo. Claro. La mitad, no. Acá ya aparece entero. Entonces, el carro completo vale cuatro. Y si tú ves la mitad de un carrito, vale dos. Por ejemplo, acá, ¿cuántos automóviles hay? Veinte. Arriba. Cuatro. Cuatro. Veinte, ¿no? Porque tú cuentas, cuatro más cuatro. Y acá, ¿cuántos hay? Dieciséis. Dieciséis. Y acá abajo, ¿cuántos hay? Diez. 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 No, ocho. A ver, porque acá sería cuatro. Nueve. Ocho. Más dos, porque la mitad es de dos. Diez. 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 Ahí está. Ese sería cómo ustedes van a encontrar, cómo van a encontrar los valores en un pictograma. De esa forma. Ahora, con ese, con ese dato que está ahí, o con ese dato no, con esa indicación que se les está haciendo, ustedes van a poder desarrollar ya de tarea los ejercicios que están en la siguiente, en los siguientes ya de tarea. Miren, ¿cuál van a ser? Van a ser el pictograma, van a ser de esas naranjas, las preguntas. También van a, acá, observar este diagrama circular. ¿No hemos hecho diagrama circular? Sí, ¿no? Sí hicimos en la otra clase anterior. No, aún no, eso lo dejan pendiente. Y el diagrama de líneas sí hemos hecho. Entonces, eso, esto ya cuando hagamos diagrama circular, la próxima clase, ya resolvemos el que está acá. No, digamos, eso no lo vamos a copiar. No, 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 no. De la once se pasan a la trece. Y después, cuando hagamos diagrama circular, ya, este, vamos. Aunque usted, el que lo puede hacer, lo hace, porque solamente mirara acá. Es, ¿cuál es el deporte más favorito por los estudiantes? Se supone que tiene mayor porcentaje, ¿no? ¿Cuál es el deporte más favorito de los estudiantes? En el diagrama circular. Fútbol. Fútbol, porque tiene mayor porcentaje. ¿Y cuál es el deporte que menos practica? Gimnasia, gimnasia. La gimnasia. ¿Cuál es el deporte que ocupa el puesto tres en preferencia? Entonces, en primer lugar, tenemos el fútbol. En el segundo lugar, ¿cuál es? Pista, pista. La natación. Y en tercer lugar, pista. Entonces, ahí ven, ustedes pueden hacer. ¿La natación lo practican igual número de estudiantes? ¿Lo practicarán igual número de estudiantes? No, mismo. ¿Y la natación? No, porque los porcentajes no son iguales. Si fuesen iguales, sería el mismo número. Pero, ¿verdad? Entonces, usted leyendo nada más, viendo el gráfico, no estamos haciendo construcción porque eso no lo hemos hecho. Pero, interpretación, sí lo hemos hecho en la clase anterior, ¿no? Entonces, esto trabajando con porcentaje. Pueden hacerlo. No hay problema. Y también, entonces, acá voy a poner que estoy dejando tarea, que es el ejercicio 11, 12 y 13, ¿ya? De la hoja de ejercicios. Entonces, vamos a llamar la lista. Vamos a dejar de compartir. Vamos a pausar. ¡Gracias! ¡Gracias!